Manuco Te fuiste de aquí, no sé por qué fue Pero miénteme si no vas a volver Si lo hiciste por ti, me parece muy bien Pero de esa patraña yo ya me cansé Me cansé de esperarte, flaca, vine a buscarte Me fui pa' Plutón y tú te fuiste pa' Marte Te metiste en un cráter, solo quiero tocarte Soy un hijo de puta, pero déjalo aparte Te he echado de menos todo este tiempo No sé cómo se llama todo esto que siento Desde que nos hace el tiempo se pasa lento Voy a por todas en este segundo intento Vuelta a hacerlo otra vez Vamos a dejar atrás lo malo que fue Si tú me quieres y yo te quiero Los que nos tiraban, ¿dónde fueron? Te fuiste de aquí, no sé por qué fue Pero miénteme si no vas a volver Si lo hiciste por ti, me parece muy bien Pero de esa patraña yo ya me cansé Me cansé de esperarte, flaca, vine a buscarte Me fui pa' Plutón y tú te fuiste pa' Marte Te metiste en un cráter, solo quiero tocarte Soy un hijo de puta, pero déjalo aparte Flaca cuántas veces nos tuvimos que joder Una vez al mes que nos podíamos ver Cuántas horas de aeropuerto sin dormir y sin comer Sentado mirando Tenerife desde el Ryanair Tú lo sabes bien, yo no tengo el Benz Pero tengo lo que quiero grabado entre cien y cien Tengo la costa quebrada, tatuado en la piel Y con ese culo, mami, tengo ganas de joder El verano es bien bonito cuando estás en mi playa Te fuiste una vez en la segunda, no te vayas Después de tanta guerra tengo el cora de metralla Te miroida, vértigo, pares del Himalaya Por buscarte he perdido tantas veces En la red solo hay fotos, maya, no hay peces Te quiero con creces pa' que me los beses Ven, maca Sé que escuchaste mi nota de voz Acuérdate, flaca, está frío el colchón Me levanto pronto con to' la ilusión Y en el momento No, mamá Vamos a arreglar esta mierda, bebé Vamos a empezar la matraca otra vez Dime si vas a volver Estate No me pare un empate Tú esta mierda la hice pa' que tú te percate Pa' ver cómo te late, me mate Pide un rescate y que el humo no escape Te fuiste de aquí, no sé por qué fue Pero miénteme si no vas a volver Si lo hiciste por ti, me parece muy bien Pero de esa patraña yo ya me cansé Me cansé de esperarte, flaca, vine a buscarte Me fui pa' Plutón y tú te fuiste pa' Marte Te metiste en un cráter, solo quiero tocarte Soy un hijo de puta, pero dejo a la parte Eh, ya sí, que dile Cómo sigue Manu Coco